¡Adivinen quién llegó! En sesión, en The House Mezclando en vivo DJ Miguel Kiame ¡Ay papi! ¡Yo! DJ suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos al flow No le bajes que este ritmo suena cómodo Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos al flow No le bajes, no Toda la mano pa' arriba, vuélvelo Con todo el flow en el aire, vuélvelo Aquí todo el mundo vacila, vuélvelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, vuélvelo Somos la candela, vuélvelo Disculpe, señor oficial, vuélvelo Hoy vamos a rompear Hoy vamos a rompear Toda la mano pa' arriba, vuélvelo Con todo el flow en el aire, vuélvelo Aquí todo el mundo vacila, vuélvelo No vamos a parar Rompemos la fiesta, vuélvelo Somos la candela, vuélvelo Disculpe, señor oficial, vuélvelo Hoy vamos a rompear Esto es lo nuevo Hoy se bebe, hoy se ganta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Hoy se bebe, hoy se ganta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Si Dios lo permite Real D for Life, baby Orientando las generaciones nuevas Por la verdadera Bella que va a lograr a ti Si va a que te estima va a lo canto Ya se le brindó por lo verde a ti Va a gustar que me chico Gracias a tu sobra, ya toco a mi fuiste tú Y va matando con la U Chotá con vicio jon Y chotá con vicio Y chotá con vicio ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y media la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que está solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Dile que gana me dan, dan, dan Debo hallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve es un delito Tengo que arrestarte porque el pie si no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Cali, poné la regla, tienes que obedecer Mami, no tienes pausa, que es lo que vas a hacer Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y media la pista, venteame lo que sea I like you boom boom girl I like you boom 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 Y J.B.K.A.V. Que tire, que tire pa'lante, que tire pa'lante con su movimiento, y si la ve, bailando es la favorita, si la ve, como suelta la cinturita, si la ve, aquí no andamos el sentimiento, mami lo que quiere es fuego, modélame ese pantalón caliente, tú quieres de esto no te haga la loca, aviso de tsunami y te perdí. Yo pedí un trago y ella la botella, abusa siempre que estoy con ella, hazle caso si no te estrella, cualquier problema es culpa de ella, yo pedí un trago y ella, baila pa' que suena el que rebote, pide whiskey hasta que se agote, si lo prende exige que rote, bailando así vas a hacer que no bote, nena, seguro que al llegar fuiste la primera, en la cama siempre tú te exageras, exageras, si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras, girl, nena, seguro que al llegar fuiste la primera, en la cama siempre tú te exageras, ya, 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 yo pedí un trago y ella la botella, tra, 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 y ella, ya, 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 Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, que siempre le hablaba de ti A tu medio de mi, a pa' que me tire la buena Hola, no sé si te acuerdas de mí Hace tiempo no te veo por ahí Soy yo, el que siempre le hablaba de ti A tu medio de mi, a pa' que me tire la buena El demo lo canto con Honduras Dicen una estrella, una figura De esta hora aprendí la sabrosura Nunca he visto una joya tan pura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Demasiada noche de travesura Dijo rápido, no tengo cura Y de joven pa' la secultura Esto pa' que quede lo que yo hago dura Demasiada noche de travesura Vivo rápido y no tengo cura Y de joven pa' la secultura Pongo rosas sobre el Panamera Pongo palmas sobre la aguantadamera Llevo camarones la guantera Del atleta y la lampana y el de lobo a mi mantera Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mea Y algo a mi me desea que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química Si te digo mi fantasía contigo Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos Que nosotros te esperamos Si los dos nos gustamos Y la mirada no lo puede negar ¿Qué pasa contigo? DJ Miguel Chiave Mezclando en vivo Ya no tienes cosa Pues salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro man no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Viviendo que a otra se puede amar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala And then you kickin' and screamin' a big toddler Don't try to get your friends to come holla Holla Ay, yo I used to lay low I wasn't in the clubs I was on my J-O Until I realized you were epic fail So don't tell your guys And I'll say a ba-yo Cause it's a new day I'm in a new place Gettin' some new days Sittin' on a new face Cause I know I'm the baddest Bitch you ever really met You searchin' for a better Bitch and you ain't met her yet Ay, yo Tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Carol G We let them racks talk Don't run up on us Cause they lettin' the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con lo otra está Pidiendo que a otra se puede amar Un shot pa' la pena profunda Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Pa' que recuerdo no la atormente Ya no le copia nada Su reza no vale nada Sale para la disco y solo quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya sé Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad si nos encontramos y nos conocemos Solo una vez más esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió, bebé De casualidad si nos encontramos y nos conocemos Solo una vez más esto se va a dar Pa' que lo olvides no DJ Miguel Chiavel Aclaremos assets Dejémonos chable cupidez Llevamos viendo par de meses Y ya te lo he dicho tantas veces Y te da empezar una conversación Pero no me das un poco de tu atención Es fuerte hacer lo que te da la gana Pero quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, mami Me gusta cuando yo te tengo como yo te trago el mundo Que es nula, de donde salió tanta mala y tanta lincura Me gusta eso que me dices pero sé que son excusas No hay duda, dices que me quieres pero siento que me usas Somos de las doce, nos fuimos de roces Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen ¿Dónde te tengo pa' que se lo gocen? Saben quién es Barbie, nos presenta José Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico A mí me gusta pasar la rica Después de las doce salimos a buscar el party Ando con los tigres, estamos en modo safari Con un fue violento que parecemos escariz Tomando vino y algunos fumando mari La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal, no me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar la rica Y yo no me complico, como te explico Que a mí me gusta pasar la rica Como te explico, no me complico A mí me gusta pasar la rica Me decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Tres, seis, cuatro de la mañana Ven más de estas ganas Vamos a llegar a mi cama Vamos a llegar a mi cama Vamos a llegar a mi cama Todo el ignorado por ti Todo ha sido por ti Y tu cuerpo sin saberte llamar Y estas no son horas de llamar Pero es que el deseo siempre fue más Podemos pelearnos y hasta alejarnos Pero cuando llega la hora Decido por ti, te decides por mí A la misma hora Me dan ganas de ti, te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir Aquí Me dan ganas de ti Loco, cuando la vi pasar me dejo loco Tuve que tirar pa'l de piropo Y es que por poco Te quedo viejo Y así le pregunto Chuy, Miguel, llame Baby, disculpa los senos Y si quizás tienes dueño Con mí sabes más rico Cuando es ajeno Si te ves la cara Que te gusta el bellaqueo A mí me gusta, yo no te lo niego Si eres de barrio fina, baby Te encanta el perreo A mí me gusta, yo no te lo niego Es más, en el dos pa' uno No pide el relevo Cuando me gusta, yo no te lo niego No eres ninguna santa Por lo que veo Si cocina como camina Voy a terminar los besos Y por eso Les voy a dar como yo Con todo el peso Cuánto vale el peaje De ese expreso Te te la voy a comer Como si ayer hubiera salido de preso Y se nota Que no te agota Contigo yo voy a bajar el queso Porque está ricota Ese pantaloncito se te brota Tú le metes el perreo Rebota, 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 rebota No sé si te estás aborrecida Hay algo que no puedo entender Antes conmigo te amanecías Y ahora casi ni te dejas ver Yo no te veo En el mismo jangueo Pa' que le estás huyendo Pa' que le estás huyendo Vamos de nuevo Vamos de nuevo A veces pienso que tienes alguien nuevo Sí, 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 sí Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Yo fui yo, perdóname No sé por qué yo me fallé Yo estaba bailadico perreando Y con ella me rogué Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Yo estaba bailadico perreando Y no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le juego Y es que se está prendida en fuego Y no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le juego Y es que Yo tengo un problema de actor, yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno, baby, tú me llevas al cielo, baby This, this is the rhythm of the night This, this is the rhythm, 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 rhythm This, this is the rhythm, 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 rhythm of the night Toda la noche rompemos, a los pa' días volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego Baby, the night's like fuego We put it to the extremo, baby This is the rhythm of the night Toda la noche rompemos, a los pa' días volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Baby, the night's like fuego We put it to the extremo, 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 extremo ¿Quién dice que no pueden dos personas quererse? Siendo tan diferentes como agua y aceite No es fácil llevar una relación, pero hay cosas que no tienen explicación Como tú y yo Como tú y yo Como tú y yo Parece raro que tú y yo nos queremos Hoy en día eso no se ve, ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres Parece raro que tú y yo nos queremos Pero nos damos amor del bueno Hoy en día eso no se ve, ahora el mundo gira al revés Así te quiero y tú me quieres Y pa'l carajo lo que piensen Todo el mundo dice que estoy loco La gente comenta que ando roto Que me autodestruyo poco a poco Que me gusta el alboroto Que abuso de sustancias, que me noto Y que por mí es que tonda es el piloto automático Que soy lunático Que no trabajo y por eso me veo dialético Que soy muy básico Que te mereces alguien mejor que ellos que no entienden Porque pa' ti yo soy tan magnético Ellos no saben lo que sentimos Desde el primer beso que nos dimos lo supimos Yo con otra como tú, a mí no compagino Sin mí no te imagino y yo sin ti no me imagino Y aunque somos tan diferentes como agua y aceite Somos inteligentes y sabemos Que lo importante es que nos queremos No importa lo que diga la gente Y aquí estamos tú y yo Pa' la buena y la mala Solo tú y yo Y yo siempre con ganas Baby yo sé, baby yo sé Que esa tenuita te queda muy bien Baby yo sé, baby yo sé Como yo nadie te quiere